excelente hoy vamos a hablar acerca de los calambres musculares y cómo combatirlos para evitar el calambre o los calambres es muy importante que mejoremos nuestra flexibilidad por lo que es conveniente que realicemos estiramientos a diario a fin de prevenir su aparición los calambres musculares científicamente los espasmos musculares es algo que casi todos hemos sufrido alguna vez en nuestra vida y qué son exactamente bueno cuáles son las causas que se pueden prevenir a través de este vídeo te voy a compartir acerca de este problema que son los calambres los espasmos musculares son contracciones breves e involuntarias de un músculo esta contracción puede ser una rigidez en el músculo provocando su inmovilización por unos segundos la consecuencia es un dolor repentino intenso en algunos casos y siempre desagradable la duración del calambre es un de un minuto o dos aproximadamente aunque el dolor puede tardar en desaparecer unos segundos más hasta que el músculo se relaje se puede dar en cualquier parte del cuerpo pero lo más normal es que aparezcan en los músculos de las manos los pies y sobre todo piernas y bueno cómo vamos a prevenir los calambres podemos prevenir los espasmos musculares de forma fácil siguiendo estas pautas realizar ejercicio físico de intensidad suave a diario por ejemplo caminar durante media hora para que los músculos no estén rígidos realizar estiramientos para mejorar la flexibilidad y evitar la rigidez beber mucho líquido durante la realización del ejercicio mantener una dieta equilibrada rica en minerales y vitaminas verduras y frutas frescas adoptar posturas relajadas y confortables en la cama para dormir y los remedios bueno cuando aparezca un calambre por ejemplo mientras estamos dormidos podemos remediarlos e intentar suavizar el dolor siguiendo estos consejos mantener la zona en reposo sin exponerla a más movimiento y esperar pacientemente sin ponerse nervioso aplicar calor a la zona dolorida y también puedes colocar una venda alrededor de la zona del calambre para reducir el dolor y no apretarla demasiado para que no se produzca hinchazón y bueno ahí tienes lo que podemos hacer cuando llega un calambre hay que guardar la calma esperar a que pase y sobre todo seguir las indicaciones que te acabo de compartir en este vídeo